Aquí a punto de iniciar mitos y realidades con el doctor Luis Reyes, urólogo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación, como siempre. También tienes que participar tú, Napoleón. Tienes que decir si crees que es realidad o si es falso. ¿Te parece? Vamos con la primera pregunta. Va a estar bueno. Vamos a la primera pregunta. Dice, mito o realidad que la incontinencia es síntoma de infección crónica. ¿Qué será? Bueno, tiene que ver con las vías renales. La incontinencia sucede también a veces por tiempo, por edad. ¿Será cierto eso que está diciendo Napoleón? Puede ser cierto. Cuando tenemos una infección crónica, la vejiga va a tener... Es como la mucosa de la boca. Se irrita. Y la respuesta que va a tener la vejiga es hacer contracciones involuntarias. Eso aumenta la presión dentro de la vejiga y la fuga se puede llegar a presentar. ¡Órale! Mira qué claro. ¿Vas? ¿Voy yo otra vez? Ok, yo mito o realidad que la incontinencia solamente afecta a personas mayores. Yo digo que es... Yo diría que es un mito. ¿Tú, Napoleón? Pues sí. Mito A. Mito. No, no, no. ¿Qué dice el doctor? Es un mito. Me puede dar la incontinencia a cualquier persona de cualquier edad. Puede ser hombres o mujeres y está relacionada mucho con los síntomas urinarios que podamos llegar a presentar. Por ejemplo, estamos pensando que tengo 25 años, soy mujer y estoy teniendo vida sexual activa y de pronto tengo fugas. Esta puede ser por la misma irritación y es una mujer de 21 años, por ejemplo. Claro, o después de haber tenido a tus bebés... Después de haber tenido o cuando estamos en el embarazo y es un gran, gran producto, la vejiga se hace chiquita y podemos tener estas fugas. Oye, Doc, ¿y cómo se arreglan esas fugas? Ah, las fugas las podemos dependiendo de qué tipo de incontinencia. La incontinencia la vamos a dividir en tres formas. La primera, incontinencia de esfuerzo, que es cuando pujo y se sale la orina. Porque el esfínter es lo que no está ayudándonos. Hasta cuando se ríen a veces, ¿no? Hasta cuando nos ríen es con mucha fuerza. La otra es cuando tenemos incontinencia de urgencia. Es esta cuando tengo muchas ganas de orinar y tengo que correr. Aquí es la vejiga, se está contrayendo de forma involuntaria y muy rápida. Y la mixta, cuando tenemos la incontinencia, tanto el problema del esfínter como de la vejiga. Cada una va a tener su forma y su manera de tratarse. Venga. Mito realidad que la incontinencia es una enfermedad solamente de mujeres. Yo digo que esto es mito, tú, Napoleón. Mito, ¿verdad? No, no es cierto, ¿verdad? Es un súper mito. Súper mito. Es un súper mito. Es cierto. Tanto los hombres como las mujeres podemos llegar a presentar en algún momento dado incontinencia urinaria. Recuerden, el ser humano está hecho para estar seco. El problema cuando tenemos algún problema que estamos teniendo y nos estamos mojando, algo está mal y tenemos que acudir al médico. En los hombres, cuando tenemos fuga o incontinencia, quiere decir, se llama incontinencia por rebosamiento, porque está tan llena la vejiga, porque la próstata nos está presionando, que la orina tiene que salir y se sale sola. ¡Órale! En las mujeres puede ser de las otras tres causas que habíamos platicado. Mira. Venga, mito o realidad que los hombres no tienen suelo pélvico. Todos tenemos suelo pélvico. Pues es que sí, ese es un mitazo, ¿no? Todos, es anatomía pura, todos lo tenemos. Ok, va, perfecto. Y dice, mito o realidad que la incontinencia urinaria no requiere seguimiento médico. No, recordemos, todos debemos estar secos, no tenemos que estar mojados, por lo tanto, siempre tenemos que ir con el doctor. Si tenemos este momento de fuga, pues hay que acudir con él y ver hasta que se nos quite o que nos den tratamiento, nos den tratamiento quirúrgico y ya volver a estar secos. Mito o realidad que ningún ejercicio físico mejora la incontinencia urinaria. Ningún ejercicio físico. No, si nos han dejado hacer ejercicios, ¿no? Sí, ese de las bolitas de no sé qué, ¿no? Hay unas bolitas, ¿no? Que cuando te agarras las bolitas... Ah, no, ese es otro. No, 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 Carlos. No, no, no. Ese era un mito, perdón, ese era un mito. Ah, ok, ok, ok. Ok, dice, mito o realidad que ninguno... Ese ya lo dijiste. Ah, verdad, con la intención, Charly. Que el único tratamiento exitoso es la cirugía. Dependiendo del tipo de incontinencia que tengamos, la cirugía va a ser muy exitosa. Si tenemos una incontinencia en donde el esfínter no está funcionando adecuado, vamos a poner una malla en donde vamos a subir el esfínter y nos va a ayudar para mejorarlo. Pero si el problema es que la vejiga se está contrayendo mucho, damos medicamento para que la vejiga no se contraiga, la presión se mantenga y nos mantengamos secos. ¡Órale! Perfecto. ¿Vas o voy? ¿Mito o realidad que Paulina Mercado se hace pipí cada vez que se ríe? Mito. No, que es realidad. Es realidad. Mito, completamente. Eso fue realidad, eso fue realidad, lo siento. Oye, es todo un mito. Mito o realidad que los fumadores desarrollan incontinencia. ¿Tiene algo que ver el tabaco? ¿Qué tendrá que ver? El problema con el tabaquismo es que podemos llegar a desarrollar tos crónica y la tos crónica aumentamos la presión intraabdominal y podemos llegar a presentar fugas. Hay que evitar fumar. ¿Ya oíste, Talina? Y otra dice, mito o realidad que los escapes de orina solo ocurren al levantar cosas muy, pero muy pesadas. Los escapes de orina pueden ocurrir cuando levantamos cosas pesadas, cuando tosemos o inclusive estamos hablando de que de pronto tengo muchas ganas de orinar y puedo tener una fuga, por lo tanto es un mito. Oye, pero entonces ya para terminar, si hay solución a todo esto, ¿verdad? Hay una solución, siempre vamos a encontrar, lo más importante es que si algo está sucediendo en mi cuerpo que sé que no es normal, tenemos que acudir al médico. Siempre, siempre. Y al especialista, pues aún mejor. Sí, a evitar automedicarse, evitar escuchar a los amigos, a las vecinas, remedios caseros no nos van a ayudar, hay que acudir al médico. El chequeo siempre es muy importante. El chequeo, por supuesto. El chequeo es bien importante.